Música 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 ¿Eres el que sale en Youtube? Jajaja, si ¿Cómo estáis? ¿Dónde estamos? En Rancagua Con frío ¿Qué temperatura hace? Bueno, menos 10 Y bueno, 2 por 1 cuba cabros ¡Vamos! ¡Vamos! Música ¿Bien? ¿Y tu? Bien Buenas Germán, un gusto Buena máquina Mi amigo te compró la otra Alguna vez te subí una foto Teníamos las mismas, pero él te compró la tuya Guante sobre guante, me encanta esto Oh Valentina Paz Música ¿Qué te parece? Que rico Peraltazo Música 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 Ahí como que te puedes ir de lado, pero si bajáis de aquí para abajo, no pasa nada Música 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 o cualquier cosa que te la mueva, te va a mover a ti al toque. Bonito el circuito. Vamos a ver. Bueno, buena. Don Mamba. Señor, ¿cómo le da? ¿Tanto tiempo? Sí. Qué buena que viniste. ¿Cómo ha andado todo? ¿Cómo ha estado la máquina? Bien, estamos trabajando en un parque allá en Pellaflor. Hicimos un pump track tipo bicicleta. Con ese sticker, ese sticker. Míralo. Señor, estaba esperando a que me lo pidieras. Germán, la idea es que después me vayáis siguiendo, ¿cachai? Yo te voy a ir explicando más o menos los saltos. Estoy suscrito a tu canal. ¿Alguien quiere un sticker chiquillo? Tengo un negro. Perdón. Lo vamos a pegar al toque, güey. Lo vamos a pegar al toque, güey. Bacán. Buena. Hola. Hola. ¿Tal está? Sí. ¿Cuando los chiquillos quieran? Mamba, el delatronaje. Gracias, Mamba. Te amo. Mamba Bikes. Señor, un gusto darte vista, compadre. A volar, a volar. Vamos a ir a la roca. Vamos a ir a la roca. ¿Y qué dices, eh? Mandarme un hocico. Unos manual. A ver si puedo. Eh, como manual, pero al revés. Vamos. 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 Ayúdame. Perfecto. Hay unos saltitos cortitos. Después de llegar y abajo, hay unos saltos, pero grígidos. ¿Están venidos a la vuelta? Una consulta, ¿nos podríamos hacer una foto? Sí, voy Buenísimo Dos chiquillos y unos stickers Justo, cuídense cabrón ¿Estoy esperando adelante? Sí, tíratelo, tíratelo sal ¡Qué rica la línea! ¿Cuáles son? ¿Ese de ahí? ¿Este a dónde iba? ¿Valentina, te gustó? Está calentando Sí, ahora voy yo What? Oh, esta carnaza El kilómetro lanzado, viene Vamos a hacer una vista Cuídate, ¿ya? Vamos a hacer una vista Probemos otro Ya, uno me ha echado Esa es tu, bonito Bonito, bonito ¡Ese sí! Oh, esa se sintió bacano Vi la cola al lado, cuando veo la cola al lado quedo loco No, seguiría dándole, pero démosle nada Ya, ya estoy listo Estoy humeando Sí Tiro vapor Tiro vapor ¿Alguien se los tira todos para abajo? ¿Te puedo seguir? Parece famoso, he dicho Buena respuesta Esa Pura chaya Póngale ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Bacán! Me entró algo en el ojo En la media tierra ¡Hola mamita! Un saludo para la cámara ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, tía! Muchas gracias, compadre Te pasaste ¡Nos vemos! ¡Bueno el porta! ¡Bueno, acabó! ¡Buena, cabros! ¿Cómo están? ¿Cómo va, chiquillo? ¡Buena! ¡Motivado! ¿Unos stickers, chiquillo? ¡Todo, cabros! Venimos saliendo a Rancagua del evento que hicieron para el Guga La vale hace tiempo que no andaba en bici ¿Sí? ¡No me he sacado! ¡Anda! ¿No te he sacado a pasear? ¡No! Y acá es que todos se hayan motivado a llegar, a venir y a andar Y a apoyar la causa Sí, de todas maneras estuvo muy, muy bueno A los organizadores, un aplauso ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!